Cuadro Cuadro Cuando empieces te vamos a lanzar el tema súper fácil Me lo lanzan y como que van saliendo palabras Exactamente Ah, no limpiar el pipí de tu perro Con esto ya toco techo en mi carrera Bien, 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 bien Lo primero que veo es charcos por todas partes Porque en realidad estas cosas se comparten Porque la gente se piensa que esto se hace sin maldad Pero hace un daño grandísimo para la ciudad ¿Y cuál es el siguiente concepto para que yo lo rime? En realidad el mal olor que tenemos es de cine Pues claro que sí, yo sigo siendo el primero La ciudad se llena de mal olor y hay que invertir mucho dinero Para solucionar esas cosas, por eso Arcano abusa Y tiene que decir que el dueño no tiene ninguna excusa Entonces, si tú lo ves que lo hacen así Lo primero que tienes que hacer es decir No permitir Yo no voy a permitir que esto suceda Porque en Alicante no quiero que ensucien mis aceras Así que ¿cuál es lo siguiente? Te vas pero el charco se queda Y si el perro se mea, haz lo que pueda Entonces, yo estoy soltando destellos Y viendo como hay perros Pero los animales o los dueños son ellos Y ese es el problema que tenemos Por eso lo estoy denunciando y diciendo A ver qué hacemos Ya está, yo sigo teniendo un buen plan Y pidiendo que lleves a tu perro al pipi-gana Que ahí pueda mear y si no tendrás que pedir perdón Y lleva como solución una botella con agua y jabón Ajá, con cada rima lo disbloca A veces hace falta agua y jabón pero para su boca Y eso es lo que tenemos, por eso soy ágil La solución para esto es muy fácil Música 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 Música